Le arrebatan la vida a joven futbolista en Colombia, una confusión le apagó el sueño de ser profesional. Al parecer, el joven quedó en medio de una trepandillas y lo confundieron con otra persona. Según informaron las autoridades, se encontraba visitando a unos familiares en el municipio de La Unión cuando ocurrió este triste hecho. Todo parece indicar que los móviles del hecho se dan por una confusión, dos personas se movilizaban en una moto y cuando vieron a Miguel, pensaron que era de un combo contrario. El hecho causa conmoción y preocupación entre la comunidad y autoridades locales. Le quitaron los sueños a una familia, le quitaron los sueños a un gran deportista, dijo su entrenador. El entrenador del club deportivo Sergio Alejandro Betancur, en donde el menor debutaba, lamentó la pérdida de su jugador y aseguró que la inseguridad y este evento solamente apagó los sueños de un joven que quería ser futbolista profesional para sacar a su familia adelante. Desde la Administración Municipal alzamos nuestras voces de rechazo por el irreparable acto en contra de Miguel Ángel García, un joven con muchos sueños por delante. Enviamos a sus familiares y amigos un sentimiento de condolencia por tan irreparable pérdida, indicó la Alcaldía de la Unión. El joven no tiene absolutamente nada que ver con eso, él está en un entorno cercano a la familia. Estamos esperando que estas investigaciones de la Policía Judicial determinen específicamente cuáles son los móviles, explicó un funcionario de esa localidad. Habitantes señalan que esta zona y el cementerio, ubicada en la Unión, es un sector que tiene problemas graves de inseguridad. Durante nueve años corrió detrás de un balón, no se cansaba de hacerlo porque tenía muy claro su objetivo, llegar a las grandes ligas y ese camino era prometedor, pues los profesores de la Corporación del Fútbol comentaban entre ellos las grandes habilidades que él tenía con la pelota. Hoy su familia y amigos le dicen adiós entre lágrimas, impotencia y frustración, descansa en paz.